¡Suscríbete! 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 Hoy voy a bailar, a la nave del olvido Olvido a mis hermanos Y mi nación criminal Zapatos embarrados, vuelvo a comer Escribando charcos, todo al despertar La peri sigue desierta Y el sol, que hizo invisible a la luna Y el sol, que hizo invisible a la luna La peri sigue desierta Y el sol, que se ha posado sobre los pechos Y el sol, que hizo invisible a la luna Y el sol, que hizo invisible a la luna Y el sol, que hizo invisible a la luna Y el sol, que hizo invisible a la luna Gracias por ver el video.